Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panes arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. Ya sabéis, suscribíos y poned esa campanita si os queréis enterar de todo de Wild Rift y ver mucho gameplay, ya que sí, este mismo fin de semana tenemos ya ahí la alfa por Brasil y por Filipinas y os voy a traer bastante, bastante contenido. Dicho esto, en este vídeo vamos a ver todos los campeones de Wild Rift, pero tened en mente que podremos ver algunos campeones más a medida que tengamos otras fases beta o incluso de cara ya al lanzamiento oficial, ¿vale? Estos 36 campeones son una base, pero van a ir expandiendo constantemente. Y dicho esto, ya sabéis, los que vengáis especialmente de otros MOBAs este vídeo va a resultar muy útil, así que vamos al meollo, vamos, sin más dilación, para adentro. En el League of Legends normal, en el League of Legends estándar, están la línea de top y la línea de bot, ¿vale? Aquí hay algunas diferencias en el mapa, ya que para empezar siempre vas a salir desde la esquina inferior izquierda, ¿vale? Siempre vas a salir desde esa parte del mapa. Por lo tanto, las líneas se llaman Dragon Lane, que sería la línea de bot, que es la línea en la que está el objetivo del dragón, y Baron Lane, que sería la línea de top, en la que está el objetivo del varón, ¿vale? El mapa se muestra espejado para que los jugadores siempre se vean avanzando desde abajo, ¿vale? Se indican en la base unos pequeños indicadores que dicen si está para la Dragon Lane o para la Baron Lane. También, a diferencia de lo normal, no hay inhibidores como tal, sino que la torreta hace la función de inhibidor a la vez que de torre, y si destruye esa torre, se generan supersúbditos, mientras que por el otro lado, pues en el nexo tendremos el nexo como tal. No hay torre de nexo, ¿vale? Nexo como tal también dispara, también puede ahí defenderse un poquito. Ahora sí que sí, vamos a comenzar con todos los campeones ordenados por línea. Y aquí los podéis ver, ¿vale? Aquí, como podéis ver, la top lane sería la línea del varón, donde sale primero el Hedaldo y después el varón. Y el ADC y el support, pues son campeones que suelen ir en el League of Legends junto a la parte de abajo. En otros juegos, normalmente el campeón AD Carry, el que pega ataques básicos, suele estar en la línea central, en el League of Legends no. En el meta de Wild Rift se alterará esto y se hará como en otros MOBA de móvil. Eso todavía no lo sabemos, ¿vale? Así que por ahora vamos a tomar como referencia el meta, la forma de jugar del League of Legends normal, que muy probablemente es la que tengamos también en Wild Rift, ya que es la que quiere mantener, quiere mantener el rollo del League of Legends de PC, ¿vale? Una cosita importante, justo antes de comenzar, es cómo me voy a referir a las habilidades, ¿vale? En el League of Legends las habilidades son pasiva, Q, W, E y R. Q, W son las habilidades básicas del campeón y la R es la habilidad definitiva, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a comenzar por la línea de varón, la top lane. En la top lane, en la Baron Lane, en el League of Legends de PC, nos encontramos generalmente a campeones melee, campeones resistentes, bien sea ese típico tanque que se pone en mitad de la pelea para llevarse el daño y causar disrupción en el equipo enemigo, o bien sea también un campeón luchador, un campeón que está bastante peleando en mitad de la refriega y tiene la resistencia suficiente para aguantar eso, pero se centra también en ir metiendo daño a algún objetivo clave, sin ser tan frágil y tan... a por un objetivo de forma quirúrgica como lo es un asesino. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer campeón, Jax. Jax gana velocidad de ataque cada vez que pega un ataque básico, va a ir ganando velocidad. La Q le permite saltar a un enemigo haciéndole daño o a un aliado. La W resetea el ataque básico, es decir, si justo después de pegar un básico activa la W, vuelve a pegarla. Hay muchas habilidades que resetean los ataques básicos y es una mecánica importante dentro del League of Legends con muchos campeones. y esa habilidad lo que hace es potenciar tu siguiente básico o potenciar tu siguiente Q. La E se pone Jax así a manejar el bastón por encima de su cabeza, haciendo que no le puedan pegar con ataques básicos, lo esquiva todo y además, después de un segundito, la puedes reactivar para stunear, meterle ahí un stune a los enemigos que tenga en un área cercana a ti. La definitiva, de forma pasiva la definitiva, hace que cada tres golpes, tu tercer golpe, tegue daño adicional y además también hace que cuando la actives, ganes armaduras de resistencia mágica adicionales durante unos instantes, tengas ese aguante extra en la pelea. Pasamos a Fiora, una campeona que no es tan resistente como otros top laners, sino que está más centrada en ser una duelista excepcional y una gran asesina. Con la pasiva lo que hace es que cuando te encuentras a un campeón enemigo, le sale una marquita, una marquita que le puede salir en cuatro puntos, arriba, abajo, izquierda, derecha. Esa marquita, cuando le pega un golpe ahí, bien sea con tu ataque básico o con tu Q, pues, o con tu W, la explotas y te curas, además de hacerle daño verdadero. Un daño bastante, bastante curioso si explotas varias marcas. Con la Q te lanza hacia adelante y si tienes un enemigo cercano, le pega y prioriza a los enemigos que tengan esa marquita, prioriza darle a las marcas. La W, Fiora toma una postura defensiva y lo que hace es bloquear todo lo que le venga durante un breve instante, ¿vale? Lo bloquea todo. Después, si le ha caído un stun, una ralentización o algo y lo ha bloqueado con esa W, pues, Fiora en una zona delante de ella con el golpe que pega, además de hacer un poquito de daño, va a conseguir ralentizar a los rivales. Una cosa aquí muy, muy, muy clave. Después, con la E. Con la E, Fiora coge y pega un golpe primero que ralentiza y después otro golpe que pega un impacto crítico. Esta habilidad también resetea los ataques de Fiora, así que muy importante ahí esos golpes de grima certero. Y con la Ultimate le pone, en lugar de tener una marquita, le pone cuatro marcas a su enemigo de esas que le hacen daño extra. ¿Y qué es lo que hace? Pues si explotan las cuatro marcas o el enemigo muere durante los próximos segundos, se crea una zona bastante grande en la que tú y tu aliado recuperáis una cantidad buena de vida. Ganen. Ganen es un campeón que no tiene maná, solamente tiene cooldowns y es un campeón muy bueno para comenzar. Campeón, de verdad, sencillo y que además ofrece buenos resultados. Con su pasiva, si después de estar un tiempo sin ser golpeado, obtiene regeneración de vida. Así que te da un poquito del combate, te escondes, te regeneras y vuelves. Ese es el rollo de Garing. La Q le da velocidad de movimiento y hace que su siguiente ataque básico silencie al rival durante unos instantes. La W, de forma pasiva, le va dando, mientras más súbditos mate, armadura y resistencia mágica hasta un límite. Y cuando la activa, obtiene resistencia adicional durante unos instantes al daño. Haces que te peguen menos durante unos momentos. Su E es una habilidad clave para él. Es una habilidad muy, muy, muy clave. Te pones a dar vueltas y haces daño a los objetivos que están a tu alrededor. Un daño bastante, bastante curioso y bastante, bastante grande el daño que llega a hacer un Garen cuando se te sube encima y te pega la E al completo. Esta habilidad, de hecho, es por lo que a Garen en la comunidad del LOL se le conoce un poquillo como el trompo, el Beyblade. Y por último, la definitiva, te pega un golpe, te hace daño y ese golpe que te hace una espada que te invoca desde el cielo si tienes poca vida, te pega más, ¿vale? Está pensado para ejecutar. Después pasamos a Nasus. Nasus, como pasiva, gana robo de vida. Es decir, con sus ataques básicos va recuperando vida. ¿Y cuál es su habilidad clave? Y más importante, la Q. Con la Q, cada vez que le das el último golpe a un súbdito, a un minion, gana más daño para tus siguientes Q. Este daño escala, 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 haciendo que un Nasus que se cargue a bastante súbdito sea muy, muy, muy peligroso a medida que avanza la partida. Después, con la W, ralentizamos a un campeón enemigo muchísimo. Con la E, creamos un área en el que hacemos daño mágico. Y además, los enemigos que estén en el área le tienen reducida su armadura mientras estén dentro de esa área. Y con la Ultimate nos hacemos más grandes, hacemos daño a nuestro alrededor y ganamos un poquito de rango adicional para todas nuestras habilidades. Malphite es literalmente un pedrolo enorme. La pasiva le da un escudo que escala con su vida máxima que se te regenera si no te han hecho daño en los últimos segundos. Con la Q lanza un fragmento de piedra que impactando a un campeón enemigo le roba velocidad de movimiento. Es decir, lo ralentiza durante un tiempo y te da a ti velocidad de movimiento. Lo cual permite a Malphite tener un poco más de movilidad ahí. Con su W, habilidad que por cierto, al igual que la E, escala con la armadura de Malphite, pega un golpe más potente con su siguiente ataque básico. Esto te sirve para resetear el ataque. Y además, los próximos básicos van a pegar en área y va a poder también hacer daño adicional. El área en que pegan es, al igual que el primer básico potenciado, un cono detrás del enemigo. Con la E pega un porrazo en el suelo y los deslizclados con armadura, os digo, es muy, muy importante. Y con la definitiva te lanza hacia adelante y levantas por los aires a todos los enemigos que impacten. Una habilidad definitiva de las más poderosas del juego que puede cambiar por completo una pelea. Además, tiene el uso secundario de que siempre, si te hace falta, pues también está la opción de utilizarla para escapar. Y por último, en la top lane, Trindamer. Trindamer es un campeón que básicamente, pues, no puede morir. Esa es su base. Os comento. Gracias a la pasiva, va acumulando furia. Sus habilidades no van por maná. Va acumulando furia. Y con esta furia, mientras más tenga, más probabilidad de golpe crítico gana. Con la Q consume toda su furia y se cura. Y mientras más furia consuma, más se va a curar. Gracias a su W. Trindamer, pues, pega un grito que hace que los enemigos cercanos que están de espalda a E se vean ralentizados y también pierdan algo de daño. Y después, con la E, se lanza hacia adelante, con esa E, pegando daño en área. Obviamente, ese daño en área no es demasiado grande. Trindamer es más de pegar ataques básicos. Su definitiva es que durante unos segundos no puede morir y además gana furia. Gana más ira, por lo que se vuelve muy, muy, muy peligroso durante esos instantes. De los campeones que he dicho de top, Trindamer, Jax, son campeones que también se pueden jugar en la posición de jungla. Que es la que vamos a ver ahora. Continuando por la siguiente posición, el jungla se mueve por todo el mapa de forma muy estratégica y con esto, pues, se hacen los campamentos neutrales para conseguir oro y experiencia, gankea a su aliado y también, pues, ayuda en hacer los objetivos como el varón, los dragones, el heraldo. El término gankear significa, básicamente, aparecer en la línea de un enemigo por sorpresa, haciendo así una situación de superioridad numérica con la que esperas conseguir algo, bien sea, pues, gastar recursos del rival, conseguir echarlo de la línea que tenga que volver a base o directamente, pues, cargártelo y con esto, pues, conseguir un objetivo. Que tu aliado de esa línea vaya mejor, que puedas tirar la torre, diversas cosas. Los campeones de esta posición generalmente suelen ser o luchadores o asesinos. Los asesinos, su nombre lo indica, son blanditos, tienen mucho daño explosivo y su misión es cargarse a la fuente principal de daño del equipo enemigo antes de que siquiera comience la pelea o cazarlos si se despistan demasiado y no están pendientes, no están con alguien que los proteja. Dicho esto, comenzamos por Camille, que también se puede jugar en top. Su pasiva le da un escudo adaptable. Ese escudo es o solo contra daño mágico o solo contra daño físico en función de lo que le haya pegado. Si lo que le haya pegado es proveniente de un campeón que tiene daño predominantemente físico, físico, sino mágico. Esta campeona tiene en la Q una habilidad con la que pega un básico potenciado y después de unos segundos lo puede reactivar para pegar un básico con más potencia. Si lo reactiva antes, el segundo básico potenciado no tendrá esa potencia adicional, no tendrá ese daño extra respecto al primero. La W tiene un área delante en forma de abanico, en el área más cercana simplemente metes daño y en la parte más lejana del área pues metes, además de daño, una ralentización y te cura. Con la E, Camille se engancha a una pared y después puedes o bien pasar directamente al otro lado en paredes finitas o saltar hacia un rival. Puedes saltar al vacío, puedes saltar a por un campeón enemigo y pegándole a ese campeón enemigo le metes daño. Además gana algo de velocidad de ataque. Y con la Ultimate pues crea una zona alrededor de un enemigo, te lanza a por él y ese enemigo no puede salir de la zona y además le va a meter daño extra. Grace es un campeón que te permitirá hacer bastante daño si lo manejas bien. Gracias a su pasiva, en lugar de atacar de forma normal pega estos disparos de escopeta y tiene dos cargas. Mientras más velocidad de ataque tenga más rápido también recargará. Con la Q lanza una carga explosiva hacia adelante que hace daño al ir pero después al volver también hace daño. Si la tiras contra una pared, contra un muro instantáneamente detona en el muro y hace el daño de regreso. Por lo tanto, para enemigos que están entre tú y la pared puede hacer muchísimo daño. Con su siguiente habilidad lanzará una bomba de humo que restringe la visión de los enemigos a la zona que tienen, vamos, inmediatamente a rango melee. Así que para pelear contra campeones a distancia especialmente esto es muy útil y también para hacer que los enemigos pierdan la conciencia situacional de la pelea además de ralentizarlo ligeramente. Gracias a tu siguiente E, a tu siguiente habilidad podrás moverte una pequeña distancia pero además de eso recargará una bala y podrás ganar un poco de armadura y resistencia mágica. Si sigues pegando con tus ataques básicos seguirás manteniendo la armadura y resistencia mágica por lo tanto en una pelea de mediana duración podrás hacerte más resistente de lo que deberías ser en general. Y por último, la definitiva, pues a un mega balazo que mete bastante daño en área. En general, como os digo, un campeón orientado a daño, daño, daño y bastante daño en la jungla con una muy buena capacidad de limpieza que en el mid-game brilla con letalidad. Graga. Graga, gracias a su pasiva cuando tiene una habilidad dentro de cada X segundos consigue recuperar algo de vida. Con su Q tira un barril que puede reactivarla para que explote o bien pueda explotar al paso del tiempo ese barril ralentiza y mientras más tiempo haya estado ahí en el suelo pues más daño va a hacer. Con su W toma de su barril consigue algo de resistencia al daño y golpea con un básico potenciado con su siguiente ataque básico. La E es un panzazo hacia adelante que le sirve tanto para moverse como también si choca con un campeón enemigo pues levantarlo en el aire brevemente. Pega ahí ese golpe del impacto. Y con la ultimate tira un barril de vino, de cerveza y este borrachuso, más bien de cerveza en una zona y ese barril explota y hace que los enemigos pues salgan hacia el exterior, ¿vale? Como una explosión que echa a los enemigos hacia el exterior y mete también una cantidad buena de daño. Por cierto, Graga en teoría tiene cerveza pero las cosas de su barril son moradas el liquidillo que sale un poquito curioso lo que tenemos que ver con el Gragita. Master G, un campeón bastante simple en algunos aspectos que os puede ayudar muy bien a comprender las mecánicas de la jungla. Master G pues tiene en la pasiva una habilidad que hace que después de varios básicos su siguiente ataque básico sea doble la Q selecciona a un enemigo y golpea a enemigos cercanos y además te vuelve imposible de seleccionar que sirve también para esquivar mientras estás tirando. Te mueve así como el rayo. La W, Master G se pone a meditar consigue mucha resistencia al daño y también consigue recuperar vida. Con la E tiene simplemente pues ataques potenciados de forma pasiva gana algo de daño y cuando la activa hace que tus ataques metan daño verdadero. Y con la Ultimate gana velocidad de ataque velocidad de movimiento y no se le puede ralentizar. Olaf Olaf con su pasiva mientras menos vida tenga más velocidad de ataque tiene con la Q lanza un hacha que hace daño y ralentiza y si la recoge se reduce el enfriamiento para volver a usar la habilidad. La W le da velocidad de ataque y robo de vida recupera vida con los ataques básicos y con la E pues pega un golpe a un rival y ese golpe hace daño verdadero. La E le cuesta vida a Olaf pero si acaba con su rival con ese golpe se le devuelve el coste de vida. Y por último la Definitiva de forma pasiva nos va a dar daño y además esta habilidad cuando la activamos nos vuelve inmune a los efectos de control. No nos pueden estunear no nos pueden ralentizar no nos pueden hacer absolutamente nada. Somos un vikingo imparable. Shibana por cierto Olaf se puede jugar a veces también en top aunque es bastante más jungla ¿vale? Shibana se ha visto alguna vez en top pero es jungla generalmente. Una medio dragona medio humana su pasiva lo que hace es darle daño extra contra los dragones de la grieta ¿vale? Y además de eso por cada dragón que haya matado su equipo obtiene un poquito de armadura de resistencia mágica. La Q de Shibana es un ataque que cuenta doble para los efectos de impacto una potenciación del ataque básico y contar doble para los efectos de impacto eso significa que hay objetos en el League of Legends que hace pues por cada ataque básico le quita un 8% de la vida máxima al rival como daño físico. Bueno ese efecto por ejemplo con la Q de Shibana sería un 16 además esta Q mete daño adicional de por sí ¿vale? La W da velocidad de movimiento y hace daño en un área alrededor de Shibana y cada vez que golpea se extiende un poquito la duración de la habilidad. La E tira una llama hacia adelante y esa llama hace daño y marca a los rivales haciendo que con tu ataque básico les pegues daño por porcentaje de vida. Y la ulti es lo curioso la ultima es la furia del dragón y con esto te transforma en un dragón te lanzas volando hacia adelante te llevas por delante a los enemigos cuando te transformas ¿vale? y además de esto pues vas a ganar más vida y tus habilidades van a ganar efectos adicionales. Para tener esta habilidad necesitas 100 de furia que se generan o bien de forma pasiva o bien cuando vas pegando ataques básicos se generan más rápido. Una vez se te acaban la opción de furia se te van reduciendo mientras estás transformada pues te de transformas y vuelves a la forma original. Con esta forma la Q de Shibana afecta no solamente a un objetivo sino a todos los que tenga delante de ella el área de la W es más grande y la E aparte de pegar ese golpe que pegaba también explota en la zona y deja durante unos instantes un área de fuego. Pasamos a B B es una campeona que con su pasiva después de utilizar una habilidad se le pone un escudo la Q la puedes cargar mientras más la cargas más lejos llegas y cuando la usas pues te tira hacia delante y si te encuentras a un rival le golpea. La W habilidad pasiva que aquí seguramente en Wild Rift le pondrán algún efecto para que aumente tu velocidad de ataque o algo así porque en Wild Rift dijeron que no querían poner pasivas puras y esta habilidad lo que hace es que cada vez que golpea a un rival pues le pone una marca cuando le has puesto la tercera le rompe haciendo que se le reduzca su armadura durante un tierna además B gana velocidad de ataque cuando rompes la marca de un rival después con la E B tiene dos cargas en esta habilidad se van recargando y pega un puñetazo que golpea a tu rival y también a los que están detrás de él un área que golpea detrás esta habilidad se permite también resetear el básico de la B con la ultimate te lanza a por un rival te vuelve imparable mientras te lanza a por él lo levanta hacia el aire pega un puñetazo para clavarlo en el suelo Xin Zhao último jungler tiene una pasiva que le permite recuperar vida golpeando a los enemigos con la Q tiene tres golpes dos golpes que tienen daño potenciado y el tercer golpe vale estos son potenciaciones del ataque básico el tercer golpe pues levanta a su rival por los aires la W pega un golpe en arco delante de él y después otro golpe hacia adelante la E lo que hace es meterle una carga a un rival se lanza por un rival lo ralentiza ligeramente y Xin Zhao gana un poco de velocidad de ataque y por último la definitiva Xin Zhao mueve su lanza golpea a los enemigos que están alrededor lanzándolos por los aires apartándolos de él y solamente se queda junto a él el enemigo al que Xin Zhao le estaba golpeando vale el último enemigo al que le ha golpeado ese enemigo pues le golpea y además tiene una cosa especial y es que esta definitiva hace que los enemigos que están fuera de tu área no te hagan daño te cubre de todo el daño de fuera de tu área por lo tanto contra campeones que te pegan desde muy lejos es una excelente ayuda y hablando de campeones que pegan de lejos vamos con la mil en la línea de mid nos encontramos una posición extremadamente importante por su localización en el mapa esta posición central le permite a los mid laners aportar tanto en las peleas como en el heraldo como también en las peleas en la zona del dragón y también se suele hacer lo que se llama roamin en el lol de pc que es básicamente cuando has puseado tu línea y has conseguido meterle la presión al rival puesta en la libertad para ir a otra línea a ayudar puntualmente al jungla y conseguir algo más en especial se hace la línea de bot que se esfuerza en situaciones de 4 contra 2 con el mid y el jungla para después asegurar el dragón y asegurar también quizá alguna torreta dicho esto los campeones de mil generalmente son o bien asesinos o bien pues campeones magos hay magos de burs que son básicamente tirarte hechizos para partirte la cara o magos más de control que también tienen bastante daño especialmente a medida que compran objetos de poder de habilidad pero también cuentan con herramientas para meter en área pues slow stuns en definitiva cosas que fastidian a los oponentes control de masa comenzamos por Ari Ari tiene una pasiva con la que tras varios hechizos su siguiente hechizo le cura parte del daño que haga la Q tira una bola que hace daño cuando la tira y hace más daño en su viaje de regreso con la W crea unos jueguecitos alrededor esos tres jueguecitos pues van a por los enemigos más cercanos priorizando a los campeones la E tira un corazón que se impacta con un campeón enemigo además de dañarle hace que siga a Ari durante unos instantes lo enamora y la ultimate pues Ari con esa definitiva se mueve y lo puede utilizar hasta tres veces además cada vez que utiliza eso pues hace daño a los que están cerca en definitiva una campeona que tiene control y también tiene esa movilidad una vez pilla la definitiva a mí una campeona muy simple cada varios hechizos su quinto hechizo pues va a estunear ¿vale? muy simple con la Q mete daño y si mata al objetivo recupera el coste de mana la W pega daño en un cono en área enfrente de ella la E le da un escudo que le confiere resistencia al daño y además hace que los objetivos que le peguen se dañen y la ultimate invoca a su oso invoca al buen Tibbers este Tibbers cae en área y además después de eso no solamente hace daño cuando llega sino que se queda pegando hace daño a los objetivos que están cerca de él y te ayuda combatiendo normalmente se suele utilizar la pasiva de Annie pues en conjunción con esta habilidad con el Tibbers para tirárselo en la cara al rival Fizz el pescadito es un personaje muy escurridizo con su pasiva recibe menos daño de los efectos que hacen daño a lo largo del tiempo y además ignora la colisión con unidades la Q le permite seleccionar a un rival y se mueve hacia él y además se vuelve intargeteable mientras se mueve hacia ese rival una habilidad que le permite ser escurridizo la W lo que le da es daño extra en los ataques básicos haciendo que cuando pega con un básico meta algo de daño a lo largo del tiempo y además si la activa mete un golpe con daño adicional y con la E se sube encima de su tridente se vuelve intargeteable otra habilidad que lo hace muy escurridizo y cuando cae hace daño en el área con su definitiva tira una carnada esa carnada puede quedarse en vacío si no le pega a un campeón enemigo o puede pegarle a un campeón enemigo ocurra de la forma que ocurra tras unos instantes aparece un tiburón más grande mientras más lejos tirase la carnada y hace daño más daño mientras más grande sea el tiburón y en ese área aunque se lo hayas pegado a un campeón enemigo ojito si hay otros campeones enemigos cerca también le afecta a ellos ojito ahí muy muy clave el tiburón Lux la campeona que le sacan skins cada 2x3 básicamente con la pasiva de esta campeona después de tirar una habilidad si le pega un ataque básico le hace daño bonus la Q tira un rayito hacia adelante que inmoviliza y daña a los dos primeros objetivos a los que les dé la W pone un escudito cuando tira su bastón hacia adelante y cuando vuelve hacia ella pues pone otro escudito con la E tira un área que la puede detonar cuando quiera y ese área cuando la detona pues hace daño y ralentiza y por último la definitiva pues tira un mega rayaco y ese mega rayaco que tira con la definitiva hace daño y además si los enemigos estaban afectados por alguna habilidad anterior activa el efecto de la pasiva con la misma ultimate sin necesidad de pegar ataque básico como podéis ver puede meter ahí mucho daño con un combo Oriana una campeona muy curiosa su ataque básico a medida que vayan pegando varios básicos seguidos hacen más daño la Q lanza su bola hacia una dirección dañando a los enemigos que encuentran el camino con la W crea donde está la bola una zona que da velocidad de ataque de movimiento a los aliados y se la quita a los enemigos lo ralentiza además hace daño cuando crea esa zona con la E lanza su bola hacia un campeón aliado poniéndole un escudo y deja la bola pegada a ese campeón aliado hasta que se aleje bastante o la mueva y la ultimate atrae hacia la bola a los enemigos cercanos esta habilidad combinándose con la E puede meter muchísimo daño y podéis ver en los is por algunos combos muy curiosos que seguro también se darán en Wild Rift con Twisted Fate con su pasiva cuando se elimina a un súbdito gana oro adicional con su Q tira 3 cartas que hacen daño carta I en abanico con su W puedes seleccionar una carta y esa carta es la carta roja que hace daño en área y ralentiza la amarilla que estunea a un enemigo y la azul que te recupera mana su E será distinta en Wild Rift ya que tendrá un componente activo seguramente la velocidad de ataque que tiene en la pasiva ahora se haga activa lo que ocurre con esta E es que además de darte velocidad de ataque te da cada 4 básicos un ataque potenciado un ataque básico potenciado y con su ultimate Twisted Fate la cachea una vez y revela a todos los enemigos en el mapa y después se puede teleportar donde quiera en un rango que no es global pero si es bastante bastante grande tiene una capacidad de moverte a un sitio bastante lejano del mapa después pasamos a Yasuo el samurai del viento querido por unos odiado por otros tiene una pasiva con la que obtiene el doble de probabilidad de crítico con los objetos y además un escudo que se puede activar cada unos cuantos segundos que bloquea el daño que le vaya a caer haciendo que sea un poquito más difícil así pues irlo desgastando desde la distancia con la Q pega con la espada hacia adelante pero si acierta dos Q seguidas tu tercera Q va a ser un tornado que lanza y levanta a los enemigos con la W pones un muro de viento delante que bloquea los proyectiles con la E te puedes lanzar hacia un rival y moverte no la puedes utilizar seguida en el mismo objetivo varias veces pero sí que tiene un cooldown muy bajo por lo tanto si hay varios objetivos si hay unos bastantes minions generalmente pues te puedes mover bailando entre ellos además si tiras tu Q justo después de tirar la E pega un damio en área y eso también te sirve para levantar en área si tienes la Q cargada para tirar el tornado es otra forma de levantar a los rivales la ultimate cuando un rival está levantado bien sea por esa tercera Q de Yasuo o bien sea por el efecto de un levantamiento de un aliado pues te puedes lanzar hacia él y le metes bastante daño y además después de eso durante unos segundos ganas penetración de armadura adicional C gracias a su pasiva Zed le puede meter daño bonus una vez cada unos cuantos segundos a los objetivos que están con poca vida menos de la mitad de la vida con la Q lanza un shuriken hacia adelante con la E pega alrededor de él hace así un movimiento y pega en área alrededor de él ralentizando y con la W lo que hace es que crea una sombra esa sombra también es capaz de tirar la Q y la E y además Zed puede reactivar la W para moverse hacia donde está la sombra con la ultimate Zed se tira a por un rival le pone una marca y Zed puede reactivar la ultimate para volver a donde dejó su sombra porque se crea una sombra donde estaba Zed si Zed cuando el rival tiene esa marca o con la explosión de la marca pues lo mata gana daño extra además esta marca con la explosión el daño que tiene en relación al daño que le haya hecho Zed al enemigo mientras tenía la marca puesta es decir le tiras la marca a alguien le metes todo el daño posible y la explosión de la marca pues será bastante daño para llevártelo por delante si no te lo había llevado antes el tema de que tenga la marca pues también sirve para que los aliados si se aleja el objetivo le pongan ahí escudo o lo intenten curar rápido para que no llegue ese golpe final con el daño próximo y por último en la midlane Ziggs Ziggs tiene una pasiva con la que cada poco segundo pues puede hacer daño extra con su próximo ataque básico este daño escala con el poder de habilidad y si tira habilidades se reduce el enfriamiento de esta pasiva la Q tira una bomba que rebota hasta explotar con la W tira una carga que si Ziggs está encima de la carga y la activa puede saltar y también hace saltar a los campeones enemigos una habilidad muy buena para huir o para perseguir a rival con la E crea un campo de minas tiene unas cuantas bombitas y si los enemigos pasan por encima lo ralentiza además de hacerle algo de daño y con la ulti pues tira una bomba con bastante 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 rango y esa bomba en el centro hace más daño y en el área exterior hace algo menos además otra cosa que tiene muy clave Ziggs es que gracias a su W cuando hay una torreta enemiga con poca vida si se la pega su W destruye directamente la torreta un campeón divertido que da bastante bastante por saco a los que se enfrentan a él vamos ya por último con la línea inferior con la Dragon Lane en Wild Rift si el meta se mantiene igual que en el League of Legends en la que nos encontramos la posición de AD Carry los AD Carry son campeones que pegan a distancia y estos campeones su daño se basa mayoritariamente en sus ataques básicos aunque hay algunos con alguna habilidad que también mete bastante su función es meter daño sostenido daño a lo largo del tiempo en las peleas de equipo al principio son algo más débiles que en los otros roles pero a medida que la partida avanza y consiguen objetos a medida que van farmeando es decir consiguiendo el oro de matar a los súbditos enemigos pues se vuelven poderosos comenzaremos con los AD Carry con Ashe Ashe tiene como pasiva la habilidad de ganar ralentización con su ataque básico cuando le pega un ataque básico al rival lo ralentiza y si a un enemigo que le ha metido este efecto de escarcha le pega un ataque básico le hará daño adicional que escala con el crítico la Q la puede activar después de pegar unos cuantos ataques básicos aumentando la cantidad de daño que hace y también su velocidad de ataque la W tira un cono de flecha que aplica este efecto de ralentización y con la E tira un halcón hacia una zona del mapa que le permite obtener visión la definitiva tira una flecha con rango global y esa flecha cuando golpea a un rival hace daño en área y estunea a los objetivos en un área en el log normal no la puedes controlar aquí en el Wild Rift sí que parece que esa flecha va a poder dirigirla con un joystick para los que juguéis al log normal de forma similar a la Q de Junito es real es real está muy basado en los esquizos con su pasiva cada vez que tira una habilidad aumenta tu velocidad de ataque durante unos momentos y esto se puede acumular la Q tira un golpe hacia adelante que aplica efectos de impacto de los ataques básicos la W le pone una marca al rival y esa marca la puedes detonar con otra habilidad o con el ataque básico haciendo daño adicional esa marca también se la puedes poner a las torretas con la E te mueve a una pequeña distancia saltas haces un flash un movimiento te sirve para reposicionarte muy bien y escapar del peligro o avanzar y además golpea a un enemigo cercano y la definitiva pues lanza una onda hacia adelante también con rango global y esa onda golpea y hace daño a todo lo que esté en su camino no obstante mientras más objetivos golpee pues menos daño hace a los objetivos posteriores pasando a Jin Jin es un campeón con un estilo de juego muy 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 especial en vez de aumentar su velocidad de ataque los objetos que dan velocidad de ataque aumentan el daño de Jin y los objetos de crítico también cuando pega Jin lo que tiene es un cargador con 4 balas las primeras 3 balas hacen daño normal y la última bala mete un crítico que hace daño bonus y además incrementa durante unos segundos la velocidad de movimiento de Jin esto hace que Jin tenga unos AD muy muy altos también con la Q tira una granada que rebota esa granada si mata a un rival el siguiente golpe hace más daño por lo tanto se utiliza para limpiar los minions y después darle ese último golpecito a un campeón enemigo con la W si un enemigo ha sido golpeado tiene una marquita esa marquita si le damos con la W hace que lo dejemos inmovilizado puede hacer cosas pero no se puede mover ¿vale? ¿qué ocurre? si le damos mientras no tiene la marca pues da igual se queda ahí que le pegamos el daño y ya está tiene bastante rango esta habilidad la E pone unas trampas que si le pegan a un campeón enemigo lo ralentizan un poco si es campeón enemigo las pisa y le hacen daño al cabo de un tiempo generalmente esto se suele combar con la W para explotar el daño ya que si no el rival tiene tiempo normalmente de salirse de la trampa y la definitiva la ultimate se cierra el telón Jin pega tres disparos que hacen daño a mucho 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 rango y el último disparo el cuarto porque Jin tiene una silencia con el número 4 pues hace bastante más daño que los otros tres después tenemos a Jinx la loca de la arma básicamente puede cambiar entre sus dos armas además cuando tiene un asesinato una asistencia o tira una torre gana velocidad de movimiento durante unos segundos con la Q puede alternar entre pegar su ataque básico con la ametralladora que hace que vaya aumentando su velocidad de ataque a todo máximo de tres cargas y con la otra activación que es la del lanzamisiles pega daño en área pero le cuesta algo de maná cada disparo que pega con los ataques básicos con la W lanza un rayo que ralentiza el primer objetivo que le dé y con la E tira una granada que inmoviliza a los enemigos que pasen por encima de ella la ultimate el super mega cohete mortal tira un cohetazo global que cuando llega golpea a los enemigos y le hace daño si el cohete ha dejado más de una distancia mínima hace daño adicional después Miss Fortune Miss Fortune es esa capitana pirata y que es lo que hace Miss Fortune pues básicamente gracias a su pasiva la primera vez que golpea a un enemigo va a obtener daño extra contra él si golpea después a otro enemigo esa marca se resetea en el enemigo anterior así que Miss Fortune pues en teoría alternando para ir dando los golpes esos primeros golpes que pega son muy poderosos con la Q la Q tiramos una bala y rebota pegándole al enemigo de atrás con la W ganamos velocidad de movimiento si no nos han golpeado en los últimos segundos y además podemos reactivarla para ganar velocidad de movimiento y velocidad de ataque con la E en una zona hacemos daño y también pues ralentizamos y la ultimate que es por lo que comba muy bien con personajes de apoyo que le aporten control de masa pues se pone a disparar en un cono delante de ella y pega con muchas balas que hacen bastante bastante daño y el último de carry Bain Bain tiene una habilidad pasiva con la que gana velocidad de movimiento persiguiendo a sus rivales con la Q nos movemos hacia un lado nos podemos reposicionar para avanzar retroceder o hacer lo que queramos y el siguiente básico va a tener daño adicional la W nos va a permitir cada tres golpes de forma pasiva meter daño en función de la vida máxima del oponente esto lo hace enormemente buena contra tanques y además en Wild Rift cuando la activamos obtenemos durante un tiempo un poco de velocidad de ataque extra la E pegamos un disparo que empuja hacia atrás a un enemigo y si lo clavamos contra un muro lo stunea y por último la definitiva que cuando la activamos obtenemos AD adicional y además nuestra Q ahora nos hace invisibles cuando hacemos ese pequeño movimiento de echarnos hacia el lado con lo cual nos hacemos todavía más impredecible como digo una campeona muy compleja pero muy divertida y por último la posición de support la posición de apoyo que generalmente va junto a la de carry y tiene la función pues de en general apoyar el trabajo del resto de los miembros del equipo bien sea mediante curaciones y escudos bien sea pues con la visión o simplemente pues aportando más control de masa support hay de bastantes tipos generalmente se categorizan en support tanque y en support de curaciones y escudos comenzamos con Alixar support tanque gracias a su pasiva cada vez que mueren Minions enemigos cerca de él se va cargando y cuando ha muerto lo suficiente pues cura a los aliados cercanos Minions incluidos después tenemos la Q que pega un porrazo en el suelo y levanta por los aires a los enemigos la W que pega un testarazo y empuja a los rivales si se utiliza en combinación con la Q lo que hace la W es te desplazas justito a donde está el rival y pegas la Q en el sitio pero hay que hacer el combo rápido la E que se pone a pegar un poquito de daño en área a su alrededor y cargar una barra debajo cuando está cerca de un campeón una vez la tenemos cargada pues el siguiente ataque básico va a stunear así que esta la tenemos que tirar cuando ya estemos cerca de los campeones enemigos y por último la definitiva que hace que tenga una reducción de daño muy bruta durante unos cuantos segundos pasando a Blitzcrank Blitzcrank tiene una pasiva que le da una barrera cuando alcanza menos de un porcentaje de vida y esa barrera escala con su mana pero lo clave de Blitzcrank es la Q el gancho esa mano que agarra al primer enemigo que coja y se lo acerca la W aumenta su velocidad de movimiento y de ataque y la E hace que el próximo básico levante por los aires al enemigo como podéis imaginar comba muy bien con la Q la ultimate hace que cuando le peguemos con un ataque básico a un rival de forma pasiva al cabo del tiempo le caiga un pequeño rayito tras unos instantes y le haga daño y cuando la activamos se deshabilita ese efecto pasivo pero ¿qué es lo que ocurre? que hacemos daño y silencio en un área como imagináis el combo de Blitzcrank Q le pega al enemigo la E y con la ultimate te asegura de que no se vaya a escapar Brown ya terminamos con los support tanques Brown básicamente tiene una pasiva con la que cuando Brown golpea con un ataque básico o con la Q a un rival se le pone una marca los otros ataques básicos bien sean de Brown o de aliado la carga cuando tenga cuatro cargas estunea al objetivo la Q pega un golpe de eso y además ralentiza en un skill shot la W de Brown va hacia un aliado y le aporta tanto a Brown como a él armadura y resistencia mágica y con la E planta un escudo que bloquea la primera proyectil primera habilidad o ataque básico que le caiga y después lo siguiente también lo bloquea pero en eso sí que Brown sufre daño aunque sufre un daño reducido con la ultimate pega un porrazo con la puerta en el suelo y levanta a los enemigos que estén en la parte frontal crea una grita de hielo ahí y levanta después con Yana Yana tiene una pasiva que aumenta su velocidad de movimiento y la de los aliados aunque podría sufrir cambios para Wildray porque es de hace bastante tiempo con la Q crea un tornado que se va cargando y o bien cuando termine de cargarse o cuando la reactivemos pues levanta a los enemigos por los aires obviamente mientras más cargue más grande más daño la W una habilidad que hace que tenga velocidad de movimiento pasiva y cuando la activa se la tira a un enemigo ralentizándolo bastante la E es una habilidad muy clave de Yana pone un escudo y mientras ese escudo dure da ataque adicional por último con la definitiva pues Yana echa hacia los enemigos hacia el exterior y en la zona que se crea cura a los aliados Nami Nami es una campeona que lo que hace es hacer mucha curación y mucho pokeo es muy versátil gracias a su pasiva cuando una habilidad de Nami afecta a un aliado le da durante unos instantes velocidad de movimiento adicional la Q es una burbujita que si la acierta deja a los rivales levantados durante unos instantes la W cuando se la tira a un aliado lo cura cuando se lo tira a un enemigo lo daña que es lo gracioso de esta habilidad que si se la ha tirado a un enemigo y hay un aliado cerca o si se la ha tirado a un aliado y hay un enemigo cerca a los que no haya afectado ya esta habilidad la habilidad rebota y puede afectar a varios así que utilizarla ahí bien para aprovechar los rebotes es clave la E hace que los próximos tres ataques o habilidades del aliado al que se la haya echado estén potenciados y tengan un pequeño slow y la ultimate es una ola gigante que levanta lo que se encuentre por delante por último Soraka gracias a su pasiva Soraka va más rápido hacia los campeones aliados con poca vida clave para curarlo y después lo que ocurre es que la Sorakita tiene una Q con la que lanza una estrellita a un punto y ese área se impacta ralentiza ligeramente a los campeones enemigos Soraka recupera un poco de vida y además puede tirar su W con un menor coste de vida ya que su W tiene un pequeño coste de vida para Soraka y lo que hace es curar a un campeón aliado la habilidad clave para llevar a Soraka de support ¿qué ocurre después también aparte de esto con la E? pues la E zonea la E lo que hace es una zona en la que los campeones enemigos están silenciados mientras se mantengan dentro dentro de eso después en un pequeño instante pues la zona rutea es decir se cierra y hace que los campeones que se queden ahí cuando se ha cerrado no puedan moverse durante un breve instante por último la definitiva de Sorakita cura a todos los aliados que estén en la parte del mapa que estén y bueno y yo eso ha sido todo espero que el vídeo os haya gustado no olvidéis compartirlo con vuestros colegas si os ha molado el rollo y nos vemos en el siguiente adiósito a todos en el próximo